saludos a todos muy buenas y bienvenidos a madridismo al día top 8 ese es el objetivo realista ahora mismo del real madrid el objetivo que tiene que intentar cumplir sea como sea y es que el calendario que se le queda al real madrid tras la derrota frente al barça en el clásico es de aupa chesca de moscú lyon olimpiakos anadol uefes antes y para finalizar la fase de grupos frente al fenerbahçe y de estos cinco encuentros desde mi punto de vista tal y como está la cosa de igualada en esa zona media alta va a tener que ganar al menos tres partidos con dos partidos a lo mejor no le daría insisto tal y como está la situación así que es cierto con algunos rivales directos como puede ser el zenith pues al guiris caunas tiene lo que es el basket a verac ganado y eso es una ventaja más que interesante pero a su vez los duelos que tiene como digo son de alto standing de alto nivel chesca de moscú que probablemente ahora mismo sea después del barça el equipo más en forma de europa o el anadol uefes que también está en esa disyuntiva no en ese nivel baloncés físico actualmente el real madrid sinceramente es capaz capaz totalmente de estar en ese top 8 la cuestión y donde yo pongo el énfasis y el análisis es más allá de estar en el top 8 de los 8 mejores de europa de cara a los playoff es cómo va a llegar qué es lo que está transmitiendo el equipo qué déficit tiene qué problemas tras otro duelo frente al barça en el partido de euroliga donde se ha plasmado otra vez los errores que se repiten una y otra vez en cuanto a cuestiones de decisión en cuanto a las pérdidas de balón en cuanto al ataque 5 para 5 en cuanto a la toma de decisiones en los tiros exteriores en cuanto a la hora de conseguir carastas fáciles en estas y en otras premisas donde el real madrid está teniendo complicaciones y no sólo contra el barça porque esto no es una cuestión de contra el barça sino ya lo hemos visto en otros partidos y no sólo frente al zinc y de moscú donde para mí fue una derrota humillante teniendo en cuenta el nivel de zinc y de moscú en esta temporada sino también en otros partidos que los hemos sacado a cara de perro con orgullo con cast de carácter que eso es luego no le falta este equipo la cuestión el tema a analizar el punto donde hay que poner el foco es en los problemas que tiene la estructura deportiva ahora mismo hasta dónde tenemos nivel físico para competir hasta dónde tenemos nivel de pizarra para poder dar un paso al frente y hasta qué punto tenemos ahora mismo profundidad de juego y profundidad de banquillo para luchar frente a los grandes equipos de europa a mí me transmite muchas dudas el equipo y ya lo analizaremos quizás en otro vídeo más en detalle pero podríamos ir puesto por puesto ahora mismo el real madrid es un equipo que tiene muy buenos jugadores jugadores contrastados a nivel europeo pero que no pasan por su mejor momento deportivo y que si vas puesto por puesto vas escolta lero 4 y 5 ahora a día de hoy presente en europa solo a mi juicio tiene a un jugador que esté para decirse es el mejor o uno de los tres mejores dentro de su puesto y el real madrid yo entiendo que tiene que tener a los mejores como ha tenido en los últimos años de un modo u otro y sólo tabares ahora mismo está a ese nivel de top 3 en el caso de tabares para mí el mejor center europeo yo 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 Gracias.